¿Cómo se convierte hoy en el hombre con más títulos en el Deportivo Cali? Bueno, eso gracias a los buenos grupos que he estado. Afortunadamente estoy en un excelente grupo como este que hemos conformado con el Deportivo Cali. Y en lo personal contento porque en 6, 7 meses que llevo con el equipo ya hemos disputado dos finales, hemos ganado una. Yo creo que es muy bonito la carrera que estoy haciendo aquí en el equipo. ¿Cómo fue el marcar ese penal, el tener esa responsabilidad en sus pies? Yo creo que la responsabilidad del equipo, del cuerpo técnico a la hora de llegar a esta distancia. Siempre dije que me dieran la última opción, donde hay más presión, donde necesitan más tranquilidad y más experiencia. Y afortunadamente estaba programado para eso. Este es como el granito de arena para empezarse a ganar esa hinchada del Deportivo Cali que ha sido como a veces tan injusta con usted. Yo creo que más lo del hinchada, creo que necesitamos títulos. Yo tengo una misión clara en el Deportivo Cali, que es ganar títulos, que este equipo vuelva a ser el equipo grande que antes fue. Y afortunadamente lo estamos logrando. Ya en 6, 7 meses que llevo en el equipo ya tenemos un subcampeonato, ya ganamos una Copa, tenemos Copa Libertadores, tenemos otro torneo internacional. Yo creo que eso es bonito para mi carrera, a lo personal. Y bueno, yo creo que las cosas malas las olvido rápido. En lo anímico, ¿este título sirve para empezar a coger esa confianza para iniciar Copa Libertadores? Sí, es un plus, es un plus extra, una motivación especial en este momento que tiene el equipo. Nos estamos acostumbrando, el equipo se acostumbró a ganar, se está acostumbrando a pelear cada partido como si fuera el último. Y eso es importante para lo que resta. Yo creo que ahora el equipo sigue soñando, sigue ilusionado en que viene una Copa Libertadores que es importantísima para nosotros. Y en el torneo local, con la nómina que tenemos, yo creo que tenemos que pelear los dos torneos igual. Pero lo más tranquilo que me tiene es que este es un Deportivo Cali que se acostumbró a ganar y que cada partido lo juega como si fuera el último.